Buenos días, Arizmente. Adelante. Muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro en la Oficina de Salud Pública de la Provincial de San Francisco de Macorís, acompañado de la incumbente de esta entidad, la doctora Valery Sánchez. Valery, buen día. Los casos de COVID en la provincia de Duarte. Muy buenos días, bendiciones para todos. Siempre, pues cada oportunidad que tenemos, seguimos recalcando las medidas de prevención que tiene que tomar la ciudadanía, porque a partir de la apertura y luego del proceso eleccionario, hemos tenido un ligero incremento de casos con relación a lo que teníamos en semanas anteriores. Pero gracias a Dios es una situación que está bajo control. Nosotros tenemos en este momento 78 pacientes hospitalizados, pero no son de la provincia de Duarte. Tenemos 43 de la provincia de Duarte, los demás son de otras provincias, a los cuales estamos pues sirviendo como centro de aislamiento por las situaciones que se han presentado en muchas de las provincias que nos rodean. De esos 43 casos, solamente tenemos 6 confirmados positivos hasta el momento. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿En qué momento, en qué lugar se encuentra la pandemia en estos momentos? ¿Qué tanto hemos retrocedido? No, hemos tenido un incremento ligero de casos con respecto al descenso progresivo que veníamos presentando en las semanas anteriores. Pero, como les digo, es una situación que está bajo control. Nosotros tenemos un ligero incremento de casos, pero la mayoría de los pacientes que están ingresados, les reitero, no pertenecen a la provincia. Tenemos 43 casos nuestros que son sospechosos por sintomatología, pero de esos solamente tenemos confirmados 6 casos positivos en este momento. Y tenemos alrededor de 140 pacientes que estamos dándole seguimiento también en aislamiento domiciliario. ¿Alguna medida especial que usted entiende que se debe tomar en San Francisco de Macorís específico, ya en este nuevo estado de emergencia? No, las medidas siguen siendo las mismas. O sea, lo importante es seguir orientando a la población en la observación de las medidas de prevención que desde el inicio se están recomendando. A medida que la apertura progresa y que se trabaja mucho más en lo que son las actividades de interacción social, pues es necesario que las personas observen más el cuidado con el uso de las mascarillas y el distanciamiento social necesario en los espacios públicos. ¿Alguna recomendación ya al final? El comportamiento de la gente, ¿cómo valora usted aquí en San Francisco de Macorís? Bueno, seguimos haciendo énfasis en la importancia de que las personas observen las medidas de prevención. A veces vemos personas en las calles, en actividades sociales, sin el uso correcto de las mascarillas. Por eso hemos venido enfatizando en cada oportunidad que hemos tenido que las personas estén conscientes de que esto es un tema de prevención individual, de que cada uno tiene que aportar su grano de arena para que podamos contener la diseminación de la pandemia. Bien, ahí escucharon las declaraciones de la doctora Valerie Sánchez, directora de esta Provincial de Salud, donde ya 43 personas se encuentran hospitalizadas en esta provincia de Duarte a causa del COVID-19. De estos, 6 son nuevos casos y 3 de estos se encuentran en cuidado intensivo. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.